Hola, soy Andrea. Namasté. Lo primero de todo, agradecerte de corazón que estés aquí. Mil gracias por tu confianza, por tu presencia, por dedicarme parte de tu valioso tiempo, por tu compañía. Gracias de verdad por estar. Estoy muy contenta porque te quiero presentar, te quiero introducir a nuestra nueva lista, colección de clases de yoga que vamos a practicar juntos, juntas, y se llama Recordatorio de Unión. Y se llama así porque va a ser nuestro recordatorio para poner en práctica el yoga, poner en práctica esa unión, recordarnos que todos, que todas, estamos unidos, unidas, que estamos unidos, unidas con la vida, con la naturaleza, con los demás. Y eso lo vamos a ir aprendiendo, desarrollando en nuestra práctica de yoga. Así que nada, gracias de nuevo. Estoy muy contenta de que estés aquí. Se van a tratar de clases, algunas veces, un poquito más suaves, sobre todo si me siento un poco cansada, y otras veces si me siento más energética, daremos unas clases un poquito más activas, un poquito más nivel intermedio, digamos. Pero el objetivo principal de mis clases, o al menos como me gustaría a mí, enseñar el yoga, es una forma inclusiva en la que todo el mundo, a ser posible, se encuentre cómodo y que pueda respetar la diversidad de cuerpos, de estados y de personas. Así que espero que te sientas a gusto en las clases, que encuentres valor en ellas, que es lo que más me interesa, que te ayuden. Y nada, de verdad, gracias de corazón por estar y nos vemos en la esterilla. Sé muy feliz y cuídate muchísimo. Gracias. 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 Gracias.